Si no chilla, es que no te va a quedar buena la comida. Que chilla la cazuela. Ese es el secreto de Silvana Flores, para que sus platillos salgan deliciosos y sus videos obtengan millones de vistas. Vamos a hacer unos chiles rellenos de estilo Guerrero, como en Caldillo. No son como los típicos que van secos, no, esos son diferentes. Ok, pues entonces vamos a poner malos a la obra, ¿ok? Ahorita vas a cortar el queso, luego vas a rebanar los chiles, y vas a moler los tomates, y las cebollas, y el ajo, y todo. Oye, yo pensaba que yo era la invitada, me pusieron a cocinar, ¿qué es esto? Y fue precisamente su forma tan peculiar de narrar sus recetas, que en el día de la noche, esta mexicana se convirtió en una de las tiktokeras más populares de cocina, alcanzando más de 15 millones de seguidores en las redes sociales. Se siente bonito porque es algo que yo nunca imaginé, de venir de estudio, de un rancho, de vivir todo esto, para mí es como un sueño, se puede decir. Un sueño que inició en la pandemia, cuando todos estábamos encerrados en casa. Un día de aburrimiento, puso manos en el sartén, y empezó a grabar sus primeros videos de cocina. Le vamos a agregar tres tomates, yo le quito la semilla, porque no hay que ser cuachalota, haga las cosas bien. Frases como, no sea tan cuachalota, y váyale tanteando, no sea tan atenida, entró en el gusto del público, y el resto es historia. Silvana es originaria de un pequeño pueblo en Guerrero, y dejó de ser empleada doméstica para convertirse en una famosa creadora de contenido, y ya hasta escribió su primer libro. Pero en medio de la vorágine de las redes sociales, ella confiesa que ha tenido momentos muy oscuros y depresivos, que no han pasado desapercibidos para sus seguidores. Me he enfermado mucho de estrés también, y a veces sí como que me doy el bajón mucho, y pues a veces mis seguidores se dan cuenta, dice, Mara, algo pasa contigo, ¿estás bien? Dice que se sacude el polvo y sigue por ellas, aunque a veces poner una buena cara en medio de la tempestad, no es tan fácil como parece. También uno se deprime por muchas cosas, a veces, pero uno tiene que poner una cara bonita, porque muchas personas se inspiran en ti, juzgan a uno, pero no saben los problemas que uno tiene atrás, los problemas que uno está pasando, que a veces no los quiere decir, pero no quiere decir que uno los tenga. Añade que Dios y su familia son su fortaleza. ¿Qué es lo bueno que te ha traído esta fama repentina? Ya no tengo que salir a trabajar como, pues, cuando hace frío, cuando hace calor. Tengo la oportunidad de trabajar en mi casa, de no descuidar a mis niños. Su esposo, el tóxico, como ella le dice, y hasta sus hermanas forman parte de su equipo de trabajo y participan en su podcast. Y tras mucho cocinar, ya por fin quedaron listos los chiles rellenos. Ah, otro de sus secretos, los comento, es cocinar con una pizca de paciencia y mucho, pero que mucho amor. Bueno, por si fuera poco, Silvana también tiene su propia línea de maquillaje. Ella está realizando presentaciones masivas. Ella asegura que todo su éxito se lo debe a sus hermosas seguidoras, las cuachalotas, como las llama de cariño. Muchas gracias por la confianza.